El Tarot es un camino de crecimiento y una conexión profunda con nuestra energía. Con el programa Tarot desde cero, conoce tu mundo interior a través de las cartas. Entiende su significado detrás de este juego de colores, imágenes, símbolos y números que atrapan diferentes mensajes. Aprende esta hermosa experiencia reveladora gracias a un conocimiento ancestral. Desbloquea tus obstáculos para que puedas fluir mejor y tener una vida más exitosa. Aprende y enséñale a otros cómo hacerlo. Con nuestro programa aprenderás El cuidado y conservación del juego de cartas de Tarot La estructura numerológica de las cartas del Tarot y cómo interpretarlas en una lectura La importancia y el significado de los colores y cómo a través de ellos comprender lo que cada carta está diciendo El mensaje que cada uno de los 22 arcanos mayores tiene para decirte y cómo trabajar con esta información Cómo desarrollar una comprensión clara de los mensajes positivos y negativos de las cartas para así poder transmutarlos en aprendizaje y trabajo enfocados en el crecimiento y desarrollo personal Cómo relacionar todos los conocimientos anteriormente descriptos para realizar una lectura completa del Tarot ubicadas en tiempo y espacio Cómo enfocarte y trabajar con estas cartas desde la objetividad Sin juicio ni expectativas para lograr una lectura clara y ciertamente beneficiosa para todos los involucrados Acceder al certificado avalado por Hotmart y Seminarios Online No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones Así estarás al tanto de los próximos videos que iré subiendo donde te mostraré los mejores productos y cursos para tu desarrollo personal Si deseas adquirir el producto, te estaré dejando el link de compra en la descripción de este video Hotmart se destaca por tener 7 días de garantía y si el producto no es lo que esperabas, se te devuelve el 100% de tu dinero Y si deseas comercializar este y más de nuestros 1.400 productos y ganarte el 80% de comisión por venta No dudes en ponerte en contacto conmigo En la descripción te dejo todos los detalles El Tarot es un camino de crecimiento y una conexión profunda con nuestra energía Con el programa Tarot de De Cero, conoce tu mundo interior a través de las cartas Entiende su significado detrás de este juego de colores, imágenes, símbolos y números que atrapan diferentes mensajes Aprende esta hermosa experiencia reveladora gracias a un conocimiento ancestral Desbloquea tus obstáculos para que puedas fluir mejor y tener una vida más exitosa Aprende y enséñale a otros cómo hacerlo Adquiere este curso hoy ahorrando el 50% Toda la información la encuentras debajo de este video Inscríbete ahora y comienza ya ¡Gracias!